3, 2, 1, tiempo 1, 2, 1, stop 2, 1, stop 2, 1, stop De drogas, sogas y al final yo a tus sogas Mejor vete, lárgate y haz tu yoga Tus estructuras cuadradas, puta Te llegó la bola No introsodos y este raperito Me conoce por apodo No sabe el nombre que cargo detrás Hay un hombre Pero veste de pirata Se apodera de tu tesoro Este rapero viene y menciona No me importa si me gritan o si no me dan reacciones Ya que todos estamos acostumbrados a tirar de ti Que supuestamente eres de los mejores Pero yo soy el mejor bajando Los dioses del Olimpo A la gente siempre un grito Yo soy el mejor de todos A pesar de ser el puto o impulsivo Ya controlan mis drones, nunca me invito Invito al contrincante que tengo al frente Con su oponente Este raperito de repente no gana Pero si no es pana No puede fumar ni marihuana Porque no conoce el cuatro dedo de frente Tonto, que esfuerzo siempre dos quiebro Dice que me gana Pero al final va de cebro Tú eres un tonto becerro Y viste como quiebro tu cerebro Porque quiero y porque puedo Tiempo Dejame, me trapo ¿Quieres que me haga cargo de la cámara yo en esta? No, ya, 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 ya Seguro, seguro, seguro Es que en esta estoy burde perdido El misión negro se disculpa porque en esta está burde perdido Por eso estoy dando la cámara ¡Eh, yo tengo una canción con esta mierda! Después se la cae Yo estoy muy deprimente Es bueno Bueno, bueno, eso se aprende Por mi hermano ¿Una temática? ¿Temática? Ah... Leyes Este es alto La temática es Leyes ¡Eh! ¡Eh, yo tengo una canción con este video para se las enseño! ¡Sí, va! ¡Eh, eh! ¡Sero grabando! ¡Bien! 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 Este raperito dice que me gana Pero siempre el chico cojo que me da las ganas Dice que viene con todo pero yo rompo sus leyes Por eso que fumo marihuana con mi pana Andate mi caña Este raperito ya que nunca me acompaña Pero yo soy tan burlado de las leyes Que consumo botos humos en las puertas en las caras De este terrible que escana No me importa si me queda nunca ya ha ganeado Este raperito nunca me habla de sus leyes Pero yo vengo aboleciendo las leyes Porque los reyes quedan muertos Cuando el pueblo está lleno de bueyes Trabamos los tragos, este rapper gacho Siempre me gana, pero la ley es que nunca agacho La cabeza con dormezas Viene esta princesa, la corona se la quito en su cabeza Paparracho, mamarracho, vete y asaltacho Dice que me gana, pero yo nunca me agacho Y si vengo me regreso con más fuerza Por eso que este rapero solamente quiere Venir en el centro de mis leyes Rapear cuando quiero, cuando estructuro Cuando puedo ir por el centro Lo que tú llamas fuerza de marea Porque hay un gol que está jalando del centro Mierda Cállate la boca que yo te atizo Yo te piso siempre con calité En el juego toma guiso Tu pelo liso, yo lo voy a romper Él me dice que yo soy un cana Él hizo, quiso y no con él Dice que soy cana, pana Claro, porque yo sí logro canalizar mi nivel Dale me, claro que te pego en el free Ve como yo te mato encima el beat Tú quieres ganarme mi hermano Todo el mundo sabe que en el juego lo voy a partir Claro, en el juego vengo loco, rompo Este hijo de mi puta es solo un tonto La ley dice nada más rápido que velocidad Pero yo las leyes las rompo ¡Todo! Cargo que te mato el free Tú quieres ganarme, me niegas, le ganas a un beat Le enseño, tú piensas que me ganas mi pana Pero lamentablemente en el juego te parto a ti Tú me cuentas falacia En el juego tú tienes una desgracia Esto no es puesto No están tus amigos, te he jurado Mago, lo siento, las leyes cambian No, 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 en el juego yo te estoy desprecio Esto parece Alcatraz Ram Porque la ley dice que el público te haga silencio Claro que te mato hermano Todo el mundo sabe que en el juego te lo digo En el patrón no leyes, lee la biblia A ver si yo después de que te mate te mando hacia un mundo mejor ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Batallón, guacho! ¡Para vivir! ¡Qué batalla! ¡Tengo esto y lloran huevo! ¡Estamos listos! ¡Por eso, mao! ¡No, soy tu amigo! Menorbe todavía no están listos Ok, chicas Coño, cacha, ¿estás listos? Ok Claro A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Niko B ¡Un aplauso para Mako! ¡Qué batalla tan arregla!